Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. ¡Viva España! ¡Viva! ¿Fue la guerra civil española una guerra de los demócratas contra los fascistas, de la democracia contra el fascismo, o esto en realidad es un mito? Es más, es el mito básico de la guerra, ¿no? Es una falsedad, es un auténtico disparate, ¿no? Yo soy de los que cuestiona que la segunda república no es que fuera democrática, es que yo creo que no era ni representativa. A veces es necesario saber olvidar, no por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón, verdaderamente responsable y fuerte. Una voluntad basada en los altos ideales de la paz, que se alimenta de la justicia y de la libertad, y por qué no decirlo, del perdón, del amor fraterno. Es lo que puede llamarse una auténtica y sana purificación de la memoria. ¡Viva la república! Y yo quiero decir que los que están en contra de que rescatemos los cuerpos de esos más de 100.000 personas que todavía continúan enterrados, es que están sencillamente a favor de los que ayer apretaron los papeles. Muertos en las playas de Almería, muertos en Carabanchel, muertos en las laderas de Montejurra y en tantos lugares que presenciaron la inmolación de hombres y mujeres por nuestras libertades. Señorías, las víctimas de aquellos años de la transición hoy serán olvidadas. Como olvidadas, sí, como olvidadas, señor Zaballero, mire, por favor. Como olvidadas fueron, este es el retrato, este es el retrato del olvido. Pujentic, Salvador Pujentic. Hoy no se reconocen las víctimas del terrorismo de Estado. Pero no nos cuestionamos que podemos estar en una crisis sistémica del propio sistema, que estamos manejando conceptos anticuados, porque si todo es que los trabajadores a la calle, a despedirlos y con menos indemnización, hemos vuelto al siglo XIX. Esto es lo moderno. Me sigue fascinando que un partido o varios partidos, supuestamente democráticos, que han gobernado este país, se permitan el lujo de dar lecciones democráticas a otros países cuando, por ejemplo, nos metieron en la OTAN a traición, cuando, por ejemplo, montaron un grupo terrorista estatal llamado los GAL, cuando, por ejemplo, nos llevaron a una guerra ilegal y no permitida por el 90% de la población, cuando, por ejemplo, mantiene al 20% de la población española viviendo en el umbral de la pobreza a día de hoy, cuando, por ejemplo, mantiene a 4 millones de parados tirados en la calle a día de hoy, ¿dónde está la democracia? Quien elige a los bancos, a las agencias de rating, a los fondos de inversión, antes de hablar de los impuestos y suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan. El pueblo unido, mamá será vencido, el pueblo unido, mamá será vencido, el pueblo unido. Más de abajo asiento en la democracia dura mientras dura la obediencia, y hace el rencor, aumenta la rabia, se agota la paciencia, una conclusión hecha modo de advertencia, que ya da cual llora a sus muertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!